Manolo Mío Ese serán tres siglos, Manolo Mío, llévame a mí Manolo Mío, tú bien lo sabes, que desde niña siempre te amé Tú me besabas, yo te abrazaba por la ventana del corredor Tú me besabas, yo te abrazaba por la ventana del corredor La primera carta cayó en mis manos y la segunda en el corazón Y la tercera cayó en la arena donde Manolo se enamoró Y en aquel alto hay un cadáver Y aquel cadáver de quién será Seguramente será Manolo que se abra muerto en la soledad Seguramente será Manolo que se abra muerto en la soledad Pasar o amigo, pan no lo mío Que le vaso, fío, no pico Trae manguiero para coser O meu corazón ferido Trae manguiero para coser O meu corazón ferido O meu corazón ferido Gracias.